En el día de hoy tenemos bastantes novedades dentro de Asphalt 9 y bueno de primeras vamos a comenzar con la casa de coches del Maserati MC12 el cual ya estuve checando, ya estuve jugando un buen rato esta casa de coches y por lo que puedo decir es que el drop no es bastante bueno solamente me salieron como dos planos de dos rondas de tickets así que imagínense, fueron 10 carreras las cuales competí y solamente salieron dos planos, no me salieron tantos pero ya casi estoy a punto de llevarlo a segunda estrella pero los autos requeridos para este auto serían el Res Bunny y el Benzer Sarte, estos dos autos son fáciles de conseguir si tú apenas estás empezando a jugar Asphalt 9, bueno el Benzer puede ser un auto un poquito complicado de conseguir pero el Res Bunny ese es un auto 100% fácil de conseguir así que por ese auto no te preocupes pero checando aquí las estadísticas al máximo que ya las están viendo, velocidad máxima 342.9 con Nitro estará llegando como 357 más o menos, una aceleración de 76, ahí si se nota bastante esa aceleración bastante pobre un manejo de 72.36 y una eficiencia de Nitro de 38.94 la eficiencia de Nitro malísima, o sea de plano tienes que saber administrar esa botella de Nitro porque si no la sabes administrar, no sabes en qué momento utilizar el Shot Weight, en qué momento utilizar Nitro Perfecto en qué momento utilizar Nitro Naranja o Nitro Etapa 1 bueno, realmente este auto va a ser complicado de manejar si es que no sabes controlarlo pero en cuestión velocidad máxima yo creo que está bastante bien, o sea el auto no se va a quedar atrás o sea si sabes mantener muy bien esa velocidad máxima este auto te va a garantizar bastantes victorias en el multijugador pero bueno, ¿cuántos planos necesitamos para dejar este auto a su última estrella? que bueno, primera estrella, la llave, segunda estrella, 25 planos, tercera estrella, 32, cuarta estrella, 36 y quinta y última estrella, necesitaremos 41 planos, queda un total de 134 planos que sería más o menos igual como el Maserati MC20 GT2 como el del Grand Prix es exactamente lo mismo, vas a gastar las mismas fichas, necesitas los mismos planos, necesitas las mismas piezas épicas así que ya más o menos te puedes dar una idea de cuánto vas a invertirle al MC20 y obviamente algo que también se van a preguntar, ¿vale la pena comprar los sobres? déjenme decirles que no vale la pena comprar los sobres en cualquier casa de coches no vale la pena invertirle fichas azules ¿por qué? porque ya la casa de coches ya te está dando los planos a lo mejor sí te están dando muy pocos, sí, obviamente te van a dar pocos planos pero yo creo que vale más la pena estar consiguiendo esos pocos planos a de plano gastar tus recursos, porque aquí estás gastando fichas azules y tampoco no te aseguras de que te vaya a salir el x15 porque si tienes muy pero muy mala suerte seguramente te saldrán 3 planos nada más de un paquete de 10 así que tampoco no te arriesgues tanto sí, está esa probabilidad de salir el x15 pero no es muy alta y sí debes de tener una muy pero muy buena suerte con esto y también tenemos que hablar de la personalización del Maserati MC12 el cual tiene una paleta de colores un poco amplia que a mí en lo personal me gusta este color no sé, me gusta bastante este color, le queda bastante bien pero a segunda estrella consigues la paleta personalizable el auto cuenta con sus vinilos los cuales se pudieron conseguir en su respectivo Grand Prix a su cuarta estrella el auto cuenta con las piezas de fibra de carbono también te permite pintar los rines y las pinzas de freno así que en cuestión personalización bastante normalito dentro de Asphalt 9 así que el Maserati MC20 vale la pena obviamente el Maserati MC20 vale la pena que lo desbloquees posiblemente lo lleguen a pedir para futuros eventos así que yo te recomiendo que lo desbloquees ya si tú lo quieres subir de rango ok, está bastante bien pero solamente consigue esa llave porque si la vas a necesitar si es que quieres conseguir este auto para tu garaje porque les digo quién sabe si en algún futuro lo vayan a pedir para un futuro evento especial pero bueno, pasando también a algo bastante importante y que salió también el día de hoy es el episodio número 3 de camino hacia Asphalt Legends Unite en el cual nos mostraron el apartado de la lista de amigos y también las salas privadas que ya estoy muy ansioso de que llegue eso las salas privadas pero se nos muestra la interfaz de cómo va a ser nuestra lista de amigos cómo va a ser esta parte de en qué plataforma está jugando tal persona que si está jugando en teléfono en Xbox en Playstation en Nintendo ¿sabes? se va a mostrar ahí que esa parte sí me gusta bastante porque así identificas qué persona está jugando en teléfono en consola en PC así yo creo que es una manera muy fácil pero algo que me sorprende y no sé qué decir al respecto es que al lado de los créditos sale un tipo de moneda nueva no sé qué queda decir esto no sé si eso vaya a ser relevante para Asphalt Legends Unite va a ser una nueva tienda o realmente no sé qué sea esto o sea, eso me sorprende y sí me intriga saber qué es esto esa moneda que parece que tiene como un diamante en medio no sé, pero no sé qué sea eso espero que no vaya a ser otro tipo de moneda pay to win espero que no por favor porque fichas del Clash ya sabemos cómo son las del Clash las del Sindicato también sabemos cómo son las fichas del Sindicato pero esa moneda no sé qué sea ¿sabes? no sé si esto va a servirnos para una nueva tienda no sabemos pero también quería mencionar esto pero lo importante las salas privadas esto es lo que muchos estamos esperando con Asphalt Legends Unite es algo que yo ya estoy esperando ya quiero probar esto de las salas privadas o sea, estoy muy pero muy ansioso por jugar esto también se nos dice que solamente vamos a poder jugar 8 jugadores pero vamos a poder seleccionar cualquier mapa que queramos así como las carreras de club va a ser exactamente lo mismo y también esto la sala que también va a tener su ID eso también es bastante interesante va a ser una manera muy fácil de poder jugar con otras personas que no estén en tu lista de amigos solamente con que tengan ese ID de la sala privada con eso ya tienen para poder jugar así que esto sería todo del episodio número 3 se nos menciona que va a venir otro episodio no sabemos si van a haber otros dos episodios o solamente va a haber un episodio más porque ya estamos a nada de que llegue Asphalt Legends Unite así que yo solamente quería mencionar esto solamente salió de pura casualidad también el día de hoy esto del episodio número 3 así que bueno chicos hasta aquí la dejaríamos por hoy espero que les haya gustado el video si dan like comentar compartir que siempre se agradece suscribirse al canal si es que no están suscritos activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un próximo video y también seguirme en mis demás redes sociales que por ahí siempre aviso cuando subimos nuevo video y también cuando comenzamos streaming así que todos los links aquí abajo en la descripción así que bueno ya sin nada más que decir yo me despido yo soy Brian171 y nos estaríamos viendo en un próximo video adiós ¡Gracias!